Con el inminente inicio de las actividades escolares, las autoridades locales están implementando medidas adicionales de seguridad en los planteles educativos y sus alrededores, asegurando que se ejecutarán diversas estrategias de tráfico en los colegios, ante la mayor afluencia vehicular con el fin de evitar posibles accidentes. En el año 2023 pudimos normalizar la situación en ciertos establecimientos y el año 2024 lo que tenemos en vista es replicar las estrategias del 2023. Esto dice relación con servicios de tránsito por parte de carabineros que van a ser rotativos en los establecimientos donde tenemos mayor afluencia de vehículos y por lo tanto se genera un caos vial, pero además en consecuencia digamos una amenaza a la integridad de las comunidades escolares, por lo tanto estos servicios van a ir siendo rotativos, el año pasado fueron 12, este año pretendemos ampliarlo por lo menos a 15 establecimientos donde vamos a tener servicios policiales. Por otro lado, igualmente un férreo control de orden público en el contexto del funcionamiento del comercio ilícito en el centro de la ciudad, entendiendo que con el regreso a clases también vuelve la actividad comercial ilícita a las calles de Calama, a propósito de los útiles escolares, entre otras cosas. Respecto a toda la gestión con los establecimientos educacionales, la municipalidad ha dispuesto de una central de comunicaciones, que ha estado operativa desde hace más de un año, esto considera que en todos los establecimientos hay cámaras de seguridad y adicionalmente esto llega justamente a esta central para que a través de la gestión de asistencia al final se hagan los recorridos que correspondan y en caso de que haya alguna desconexión tengamos esa información. Así es como logramos que muchas situaciones no ocurrieran durante el año pasado, sin embargo hay ciertas situaciones en que igual afectan las cámaras, por lo tanto ahora estamos haciendo un mejoramiento en todo lo que tiene que ver con la red de energía eléctrica. Cuando hay algún corte en el sector hay ciertos horarios, ciertos tiempos de las baterías, entonces estamos haciendo estos recorridos que son permanentes con la asistencia vecinal. También agradecemos a los vecinos, son quienes ellos más o menos nos entregan insumos respecto de lo que ocurre en los establecimientos, en los diferentes sectores de la ciudad. Entonces hoy día se complementa todo el equipo de asistencia vecinal que trabaja 24-7, más la gestión ya que es interna que tenemos de este monitoreo permanente de cámaras de vigilancia en los establecimientos educacionales, en los jardines infantiles, bueno de igual manera los consultores. Estas medidas de seguridad contarán con el respaldo de los drones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que apoyará las labores preventivas de carabineros durante los controles de orden público, intensificando las acciones para prevenir el comercio ilegal en estas áreas. Y se realizarán rondas de vigilancia en zonas con altos índices delictivos, donde se ubiquen escuelas y liceos. Y igualmente rondas con carabineros, rondas extraordinarias, en aquellos sectores donde tenemos alta incidencia de delitos de mayor connotación social y están emplazados comunidades educativas. Todo esto va a ser reforzado además con el servicio de televigilancia móvil de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el cual contamos con drones para colaborar, digamos, en materia preventiva con la labor de carabineros para efectos de prevención, trabajo preventivo principalmente en el contexto de estas comunidades educativas. Desde el año 2023 implementamos un trabajo de inteligencia y de investigación policial, principalmente con carabineros para efectos de abordar delitos vinculados al microtráfico de droga en torno a comunidades educativas, en los alrededores de comunidades educativas y donde se ven involucrados también niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, ese trabajo lo vamos a replicar este 2024. Tenemos un programa de colaboración que se realiza con carabineros. También se hace a través de la gestión de asistencia vecinal. Hay algunos puntos que tal vez no se puedan cubrir. Entonces, en esos casos va el equipo de asistencia vecinal a hacer una coordinación y una colaboración respecto a la gestión de tránsito. Desde la Dirección Municipal de Seguridad Pública ya habrían puesto en marcha los protocolos de seguridad para el nuevo año escolar focalizados en garantizar la tranquilidad tanto dentro como fuera de los establecimientos educacionales con la Central de Comunicaciones monitoreando la situación, mientras que equipos de asistencia vecinal y seguridad pública estarán desplegados ante cualquier eventualidad. Además, ya se estarían coordinando acciones para promover la convivencia escolar con la campaña Denuncia Seguro en estos establecimientos y se buscará aumentar la presencia policial en las entradas y salidas de algunos.